Ya estamos solos otra vez. Ha despertado el vacío. Ya no hay que esperar ni temer que todo dependa de nosotros. De aquí por fin el instinto dionisíaco. La magia que separa la inocencia y la sospecha. La traición y la urgencia. Aunque mi vida terminase por ello contraria de la muerte, siento que el vertiginoso hueco de la noche es la mejor experiencia de inexactitud. Cuando lo más consecuente sería descabezar estatuas o por lo menos erigirlas con los ojos cerrados que no hacen llorar a nadie, sino al contrario, llegan a comprender que el dolor de la inocencia hay que abrazarlo a solas.